Listo, ahora sí. Bien, entonces, dígame, ¿teníamos una pregunta? No, solo era si podía subir hacia arriba, por favor, para tomarte una foto. Está bien. Está bien. Entonces, aprovechamos que vamos a subir, solo para comentar lo que habíamos hecho. Trabajamos un problema en el cual, pues, había que trabajar o calcular el número de trayectorias en el plano XY. Y, pues, hicimos el análisis de cómo estas trayectorias podrían pasarse a permutaciones o un ordenamiento de letras D y A correspondientes a los movimientos y llegamos a este resultado. Y luego, pues, trabajamos el número de permutaciones en el caso de que tenemos una disposición circular. Vimos que el girar la mesa o girar la disposición prácticamente consiste en la misma disposición circular. Así que, aunque aquí tenemos tres que visualmente son diferentes, en esencia son la misma en cuestiones de disposición circular. Y, pues, luego resolvimos el problema en general. Entonces, tenemos esto. En orden lineal, las personas se pueden ordenar de 6 factorial. Y, pues, resulta que de esas 6 factorial formas tenemos 6 posibilidades que corresponden al mismo ordenamiento circular. Y eso ocurre sin importar cómo las haya ordenado. O sea, si yo hubiese puesto las letras en orden diferente, igualmente tendríamos 6 que corresponden a la misma. Entonces, habría que dividir entre 6, lo que daría 5 factorial, que serían 120. Y, en general, si tenemos n objetos distintos, el número de formas de ordenarlos en forma circular es n factorial entre n, o sea, n menos 1 factorial. Entonces, eso como resumen a lo que habíamos hecho antes. Pues, ahora vamos a trabajar otros ejercicios. El siguiente vamos a trabajar. En este mismo problema de antes, pero vamos a poner una condición extra. Entonces, vamos a ver. Y las 6 personas consisten en 3 matrimonios. Entonces, se nos pregunta ¿De cuántas formas pueden ordenar? ¿De cuántas formas pueden sentarse? Si los textos de las personas van alternando. Deben alternarse. Entonces, esto ya, pues, plantea el problema de forma diferente. Ya no va a ser suficiente considerar lo anterior. Entonces, vamos a tener que darle un poquito de pensamiento aquí. Entonces, vamos a ver. Voy a imaginar que dibujo la mesa nuevamente. Y, ah, por cierto, hay un detalle más que no lo especifique y el problema si lo pone, es que considere que A, B y C son mujeres. Ok. Bien. Bien, entonces, y considere que A, B y C son mujeres. Y listo. Ok. Ahora necesitamos ver de cuánta forma se pueden ordenar. Si tienen que ir los, si lo tienen que ir alternadamente entre hombre y mujer. Entonces, vamos a empezar diciendo, ok. Voy a colocar aquí A. Ah, realmente no afecta que yo coloque A primero porque, pues, como esto lo puedo girar, puedo colocarlo en cualquier lado. Así que, digamos que A está en este punto. De ahí lo demás no nos interesa, o sea, no nos interesa en qué punto esté. Podría colocarlo abajo o aquí porque como esto se puede girar y correspondería a lo mismo, pues, está bien. Pero una vez que este, que la persona se haya colocado, el resto de puntos ya no es, o sea, ya no podemos colocarlos de la forma que nosotros queramos. Aquí sabemos que tiene que ir el hombre uno, quien sea que fuese de los otros tres, luego de él va a ir la mujer uno, sería la primera parte de A que ya fue colocada, luego iría el hombre dos, luego la mujer dos, y luego el hombre tres. Entonces, realmente, que una vez ya colocamos a A aquí, el número de B, de, o lo que tenemos que hacer es ver de cuántas formas podemos colocar a los demás. Entonces, pensemoslo. Entonces, incluso en la solución vamos a escribir. Primero, coloquemos primero A en cualquier punto. En cualquier silla, mejor dicho. Luego, los sexos están completamente determinados. Y ahora nosotros debemos ver quiénes son o de cuántas formas pueden colocarse. debemos calcular de cuántas formas pueden colocarse. Entonces, aquí aplicaremos la regla del producto. Porque fíjense que una vez colocada la mujer A aquí, el proceso de ordenar a los demás se convirtió en un proceso de cinco etapas. De cuántas formas podemos colocar H1, de cuántas formas M1, de cuántas formas H2, de cuántas formas M2 y de cuántas formas H3. Entonces, para el primer hombre pueden ser cualquiera de los tres, ¿no? De ahí, para la primera, para la mujer 1, que es la primera que vamos a colocar, tenemos dos posibilidades porque pueden ser B o C, cualquiera. De ahí, para el segundo hombre podemos seleccionar cualquiera de los dos hombres restantes porque ya fue uno colocado aquí. Y pues, para la segunda mujer, pues ya sería la última. Entonces, solo habría una forma de colocar la última. igual para el último hombre, solo habría una forma de colocar al último porque ya los primeros dos están colocados. Entonces, esto nos haría un total de tres por dos, dos por uno por uno, que sería un total de doce. Doce formas o disposiciones circulares. Note que aquí no va a ser necesario que nosotros dividamos entre, entre seis o algo así porque en ningún momento nosotros trabajamos esta disposición como una disposición lineal. siempre la trabajamos como una disposición circular pero lo que hicimos fue colocar primero A y luego nosotros procedimos utilizando la regla del producto. En ningún momento utilizamos permutaciones lineales. Es por ello que aquí no hace falta dividir entre seis. Diferente hubiese sido si hubiese resolvido, perdón, si hubiese resuelto el problema de forma lineal y luego hubiese querido trasladar a un problema de forma circular. Ahí sí sería diferente. Entonces eso es lo que nos daría aquí y como les repito no es la única forma en la que podemos llegar a la solución. Podríamos haber colocado cualquier otra mujer aquí podemos ver B o C e igualmente hubiésemos llegado a la misma respuesta y pudimos haber colocado también un hombre de primero y hubiésemos llegado a la misma respuesta en este caso. ¿Ok? Y tenemos una pregunta. Dígame. Yo lo había pensado de otra forma como dos etapas y creo que se llega a lo mismo. Imaginen que primero sentamos todas las mujeres en disposición circular como la primera etapa y luego la segunda etapa podría ser como colocar a los hombres en una disposición lineal porque en caso de que los rotemos sí se alteraría el total de de la permutación. Entonces sería como las tres mujeres en forma circular dos factorial y los tres hombres de manera lineal entre factorial y también se llega a las dos. y es correcto ese enfoque también sería válido porque una vez ya ya establecido el orden de las mujeres es correcto el orden de los hombres si va a alterar porque ya no tendríamos y por ejemplo si hubiese quedado algo así B, C y A entonces el orden de los hombres tendría que ser algo así H1 H2 H3 entonces si yo colocar aquí por ejemplo en lugar de vamos a ver en lugar de los H si yo coloco D, E y F así y si yo y los rotara es decir hiciese la rotación como de solamente estas tres entonces bueno voy a dejar las dos mejor para que se vea la diferencia si yo coloco D, E y F y yo roto solamente los hombres quedaría F D y E y serían disposiciones que circularmente son diferentes porque no es posible obtener una disposición circular de los seis que se obtenga de la otra a partir de solo rotarla así que es muy bueno el enfoque también es válido y es correcto muy bien listo ok entonces vamos a trabajar ahorita un problemita cerca de combinaciones ok y si podemos trabajamos dos ok el primer problema de combinaciones tiene que ver con el número de ordenamientos cuando no queremos letras que vayan consecutivas eso es parecido al problema que quedó como de ejercicio entonces perdón primero vamos a utilizar otra palabra distinta la que ha quedado como ejercicio que considere la palabra entonces aquí tenemos una serie de incisos primero de cuántas formas pueden permutarse las letras este no es un problema de combinaciones pero es un un inciso que nos va a servir para las siguientes cuentas de ahí queremos el número de formas en las que en las disposiciones no se no hayan letras adyacentes de cuántas formas no hay letras a adyacentes realmente el primero no lo vamos a ocupar por el segundo pero ya que estamos ahí pues estaba pensando en otro tipo de problema cuando puse el primero pero ok entonces para el primer inciso de cuántas formas se pueden permutar las letras pues hay un total de 5 6 7 9 11 son 11 factorial y pues letras T solo hay una letras letras hay tres letras L hay dos H hay una hay dos S y dos entonces vamos a hacer esta cuenta y bueno tenemos 3 factorial y esto es 2 por 2 por 2 que es un total de 8 de un solo entonces cancelamos 3 factorial con 3 factorial y este con el 8 y pues hacemos el resto de cálculo que resulta darnos en este caso 831.600 si no me equivoco si 831.600 formas de permutarse esas letras ahora en cuántas de esas no hay letras A que vayan adyacentes es decir que vayan juntas entonces el análisis sería el siguiente primero ignoremos las letras A si ignoramos las letras A que son poquitas solo son 3 entonces el número de formas de ordenar las letras restantes sería esto sería a ver que teníamos 11 letras le quitamos 3 es un total de 8 factorial voy a hacerlo más acá 8 factorial entonces ya no hay A pero hay 2 L 2 S y 2 E y hay una T y una S y una H así que esto quedaría 8 por 7 por 6 bueno de hecho fíjense que voy a hacer una pequeña cosita voy a colocar 8 por 7 factorial dividido entre esto de abajo que es igual a 8 así que esto quedaría 7 factorial que haciendo el cálculo esto quedan 5040 se me ocurrió hacer este cálculo más rápido porque yo recuerdo el valor de 7 factorial si no pues prácticamente era lo mismo porque tendría que multiplicar todo ok entonces igual recuerden que la forma de simplificar eso ya es el criterio de cada quien como uno simplifica los productos pero el resultado tiene que dar lo mismo 5040 bien ahora el punto es como incluimos las A de nuevo entonces vamos a tomar de referencia una forma de colocar las palabras entonces tomemos una de estas formas de esta 5040 y escribamos aquí esa es una de las formas de colocar las 8 letras que no eran las A ahora realmente lo que debemos hacer ahora es ver dónde van a ir las A y fijémonos que tenemos todas estas posibilidades que marco en RON que son un total de 3 6 9 hay 9 lugares en los que yo puedo colocar una A pero una vez yo coloque esa A ya no puedo colocar más porque si no van a ir juntas así que realmente lo que yo tengo que hacer es de estas 9 de estos 9 espacios tengo que seleccionar 3 ¿en qué orden? pues no importa el orden puedo empezar por esta si quiero o por esta o por la que sea entonces la forma de selección de los 3 lugares en los que van a ir las A no nos importa obviamente importa para la letra porque va a ser una letra diferente en qué lugar vayan pero no en qué orden se escriban así que las letras A pueden ir en 3 de los 9 lugares marcados entonces tenemos 9 combinación 3 que esto daría un total de 9 factorial entre 6 factorial por 3 factorial y esto quedaría se cancele el 6 factorial cancelamos el 3 con un 3 de los 2 que hay aquí y cancelamos el 2 con el 8 y queda 4 entonces nos queda 7 por 3 21 por 4 son 84 entonces tenemos 84 formas de decidir dónde colocarlas A tenemos una pregunta ahorita que lo pienso también viendo la forma parece que fuera como una permutación donde 6 objetos son de un tipo y 3 son de otro sería como ordenar 6 espacios vacíos y 3 letras sí sí también podría ser a ver 6 espacios vacíos y 3 letras bueno sí sí también podría ser cierto porque al final de cuentas podemos rellenar estos 9 espacios con una A o con un espacio vacío o simplemente con nada pues que eso representaría a no colocar una A entonces sí podríamos darle también la perspectiva de permutaciones si tendríamos 9 objetos que se dividen en 2 tipos el primer tipo que son las A que son 3 y el otro tipo que son espacios que son 6 también se calcularía de esta con esta cantidad de aquí bien entonces ¿qué hacemos con estos dos números? bueno prácticamente las dos tienen que hacerse para poder construir una palabra o si se puede llamar palabra que no contenga A que vayan consecutivas entonces prácticamente estas son dos etapas la primera etapa es conseguir la forma en la que se van a ordenar las letras que no son las A y luego seleccionar los lugares donde van a ir las A estas son las dos etapas del problema así que el resultado sería multiplicarlas entonces el número de formas de permutar las letras de la palabra talas así en donde no hayan letras adjuntas o letras A adyacentes es IP5040 por 84 lo cual nos daría a ver si tengo el número aquí 423.360 ¿bien? entonces del total que eran 830.600 ese era el total pues 423 prácticamente cercano a la mitad pues serían o no tendrían letras A juntas o adyacentes ok entonces tenemos eso y pues bueno creo que por hoy ya no tenemos chance de hacer otro pero todavía quiero hacer un ejercicio más así que se lo vamos a hacer la próxima clase y vamos a ver con la con después del otro ejercicio vamos a ver el tema de permutación perdón de combinaciones con repetición eso si no me equivoco le suelen llamar aquí distribuciones entonces esa es el último la última sección que vamos a revisar y con eso te culminamos la parte de de combinatoria entonces por ahí vamos a quedarnos hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran hacer cuando terminemos los temas para lo de combinatoria si el libro con el que vamos a ver la parte de lógica cuál es sería el de el de Rosen y aunque también el de Grimalde les puede servir pero la línea en sí se va a seguir del libro de Rosen entonces pueden utilizar la versión en español aunque yo voy a leerla directamente la de la inglés pero pues la que se va a hacer en español verdad si tienen facilidad pueden seguir el libro en inglés sin problema y si no pues está la versión en español también está bien gracias listo y pues además yo los dejo aquí y listo tengan feliz tarde igual gracias 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 licenciado gracias 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 por ver el video.